Hola familia, tenemos que hablar de algo súper importante, fue el aumento de los despidos en el mes de marzo sobrepasando récord que no habíamos visto antes, pero no solamente eso, todavía la falta de despidos que está mirando la Reserva Federal con más de un millón de despidos en un futuro muy cercano. Pero no solamente eso, la caída de los precios de los bienes raíces comerciales en más de 40% según Morgan Stanley, peor que en la gran recesión. Los analistas están actualizando sus predicciones económicas y no son buenas las actualizaciones. Por favor, que hasta el final del video vamos a hablar acerca de lo que discutieron hace un tiempo Elizabeth Warren y Jerome Powell acerca de los despidos masivos que podía llevar a cabo la Reserva Federal si continuaban apretando y que lamentablemente se están viendo. Vamos allá, lo único que te pido es que por favor no compres la casa de tu sueño, compres una propiedad que genere ingresos cuando ya tu situación financiera esté exacta. Y por favor, si te gusta estar el día con la economía y con los bienes raíces, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que cree que le puede servir. Bueno, los despidos aumentaron 15% en el mes de marzo. En el mes de marzo, en un solo mes hubo un total de 89 mil 703 despidos publicados. Un anuncio donde la tecnología continuó siendo lo número uno. Eso fue 319 por ciento más despido que un año atrás en el mes de marzo, donde hasta la fecha en el primer cuarto del 2023 ha habido un 270 mil 416 despidos publicados. Déjame repetir en lo que va de año, enero, febrero y marzo. Esto es curita para todo lo que tenga niño. Imagino que sabe que las únicas curitas que hay en la casa son las de niño. Enero, febrero y marzo ha tenido una cantidad de despidos que desde el 2020 no habíamos visto y de allí hacia atrás solo se remonta a la gran recesión. 270 mil 416 despidos en tres meses. Eso es un aumento de 396 por ciento comparado con el primer cuarto del 2022, donde solo hubo 55 mil 696 despidos. Y por qué esto es importante? Porque todavía tenemos ausencia de millones de trabajadores en el mercado laboral por los despidos que se hicieron durante el COVID y la cuarentena. Por lo tanto, no es solamente que se están despidiendo miles de personas mensualmente, sino que además se están despidiendo miles de personas cuando ya existe una ausencia de trabajadores, sobre todo en el sector de la salud. Estas dos semanas hemos estado lidiando con muchas situaciones médicas. Gracias a Dios, todo está saliendo bien. Sin embargo, uno de los mayores problemas que estoy teniendo es el hecho de que en el país número uno de la economía del mundo, el sistema de la salud esté en tan ausente de calidad. Pero bueno, ese es otro tema de 270 mil despidos que hubo desde el inicio de año. Bueno, 102 mil 391 fue en la tecnología, un 38 por ciento y la Reserva Federal espera que la tasa de desempleo suba de el momento actual de 3.5 por ciento a 4.6 por ciento o más de un millón de despidos. En lo que queda de 2023, que quedan solo nueve meses. Esto es lo que estaban discutiendo Elizabeth Warren y Jerome Powell acerca de el hecho de que Elizabeth Warren le dijo. A ver, a ver si yo entiendo para frenar la inflación. Tú quieres que dos millones de familias pierdan empleo y Jerome Powell le dijo. Nosotros tenemos que lidiar con este tipo de problema y es preferible o de lo contrario, simplemente nos vamos para nuestras casas y como Reserva Federal no hacemos más nada por hacer un arreglo en la política monetaria. Lo que sucede es que a pesar de que pueden haber hecho un mucho peor trabajo o un trabajo mucho peor. Realmente se han equivocado. Imprimieron demasiado dinero y ahora probablemente estén apretando demasiado. Pero vamos ahora al segundo tema. Analista de Morgan Stanley actualizan su predicción diciendo que esto va a ser peor que la gran recesión. Escucha. Después de la crisis bancaria, el próximo dominó en caer. Serán todos los edificios de oficinas vacío. Esto es algo que tú y yo llevamos hablando alrededor de seis meses y por qué los bienes raíces comerciales están en peligro y no los residenciales. O por lo menos hasta ahora, porque los los bienes raíces comerciales son comprados con deuda a corto plazo. O sea, cualquier tipo de producto hipotecario que no tiene una tasa fija, como tiene la mayoría de los préstamos hipotecarios residenciales, como como el tuyo y el mío. Las compras de bienes raíces multifamiliares o de oficina en la mayoría de los casos se hace con tasa ajustable y resulta ser que vamos a ver lo que está sucediendo ahora mismo. Dice ya dos foreclosures se han llevado a cabo en la semana pasada en bienes raíces comerciales y esto solo va a aumentar el trabajo desde casa. Junto con las tasas ajustables hipotecaria han aumentado las hipotecas que están empeorando los valores de los edificios. Más del 50 por ciento, escucha, más del 50 por ciento de 2.9 trillones de dólares en bienes raíces comerciales en los Estados Unidos necesita renegociación de la deuda en los próximos 24 meses. Con las tasas que van a ser mucho más altas que las tasas actuales que tienen antes de el futuro reinicio. Los precios de edificios de oficina pueden caer hasta un 40 por ciento, lo que sería peor que durante la gran recesión. Déjame tratar de traducir. Le ha sucedido varias cosas a los bienes raíces comerciales. Edificios de oficina ha sido pan caliente durante los últimos años. Sin embargo, han sucedido varias cosas. Primero, la cuarentena que cambió por completo, aceleró demasiado, demasiado el proceso del trabajo desde casa. Y esa es una de las razones por la que vimos los, los, las alteraciones de los precios de las casas en otras áreas del país, porque Nueva York y California estaba mandando consumidores de esos mercados tan caros a otros lugares porque podían trabajar desde la casa y continuar cobrando los salarios de California y Nueva York. Nosotros todos nos hemos quejado al respecto. Tú seguro has perdido una propiedad por oferta de alguien de California o oferta de alguien de Nueva York. Son simplemente las cosas que están sucediendo en los últimos años. Sin embargo, además del trabajo desde casa, o sea, menos demanda para esos edificios de oficina, también está sucediendo que las tasas ajustables que tienen estos edificios de oficinas en sus hipotecas han aumentado, como mismo han aumentado las tasas hipotecarias tuyas y mías para ir a obtener una nueva propiedad. Y por lo tanto, en el momento en que estos más del 50 por ciento, más del 50 por ciento de 2.9 trillones de dólares en bienes raíces comerciales, tienen que hacer un ajuste en los próximos 24 meses. O sea, que en menos de dos años, el 50 por ciento de los bienes raíces comerciales, 2.9 trillones de dólares en deuda, tiene que reiniciarse con tasas hipotecarias que son más altas de las que tienen el día de hoy. O sea, tienes aquí la hipoteca actual, el pago mensual actual de estos bienes raíces y tienes del lado de acá la demanda, la renta que paga el inquilino de estas oficinas. La renta ha estado cayendo porque ha aumentado la vacancia por el trabajo desde casa. A la misma vez que va a aumentar en los próximos 24 meses, ¿qué cosa? El pago mensual de estos edificios y oficinas por el ajuste de la tasa hipotecaria. Moraleja del asunto. Vienen malos, malos tiempos para los bienes raíces comerciales, pero vamos a continuar. Ahora hay que sumarle la crisis bancaria con requerimientos de préstamos aún más estrictos de lo que teníamos hace un mes. Nadie quiere tocar los bienes raíces comerciales en este momento. De hecho, Citibank hace alrededor de dos semanas dijo, oye, mira, ni me llamen que no vamos a dar más préstamos de bienes raíces comerciales. Dice esto afectará los fondos de inversión a los bancos pequeños y medianos, que entonces afectará los negocios de comunidad y por lo tanto al consumidor. Estas no son buenas noticias para la economía en lo absoluto, que puede afectar los bienes raíces residenciales. Es posible, sobre todo lujo. Propiedad económica, todavía no veo por dónde venga la amenaza. Yo lo he estado diciendo por más de dos años, por más de tres años ya lo he estado diciendo. Familia, tuvimos las tasas hipotecarias más bajas de la historia. Las guerras de oferta que se llevaban a cabo era porque Pepe, Juan, María, Pedro, Raúl, Fidel, Joaquín, José, todo el mundo podía comprar una casa. Estaban muy económicas. Y entonces el que tenía más capital en la mano ha sido una oferta mucho más agresiva, que es lo que ha sucedido ahora, que muy pocas personas califican y los que califican están todos fajados por las dos casitas que salen al mercado en el mercado económico. Lamentablemente, no hay muy buenas, muy buenas noticias para el primer comprador. Sin embargo, aquí estamos nosotros para servirte en el momento en que tu situación financiera esté preparada. Nos encantaría servirte en cualquier parte del país donde te encuentre. Primero, aumenta tu ingreso lo más rápido posible. Recuerda, estamos teniendo un récord de despido, pero sobre todo en el área de tecnología, en el área de la finanza, en el mercado inmobiliario. A nivel general, todavía los despidos no han sido grandes, enormes. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu mercado en el tipo de empleo al que tú asistes? Por favor, déjalo en la descripción, en los comentarios. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué está sucediendo con los empleos? ¿Están contratando más? ¿Están contratando menos? ¿Están despidiendo personas? ¿Qué está sucediendo con las horas extras? Déjalo en los comentarios para que todo el mundo, y dejas de dónde eres, para que todo el mundo tenga una idea de lo que está sucediendo en tu mercado. Y teniendo esto en cuenta, aumenta tu ingreso y comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número 2, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Número 3, paga todos tus dedos con el método bola de nieve. Número 4, ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Número 5, abre tu cuenta de retiro Road by Ray. Número 6, no compra la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingreso. De esta forma vas a estar mucho más insulado si sucede algo con la economía fuera de nuestro alcance. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le puede servir. Se le quiere familia, se está poniendo interesante. Bye bye.